Hola BlenderHeads, hago este pequeño vídeo para mostrarles una pequeña feature nueva que agregó el Sergio Chris Blackburn para Blender 2, 3.6, ya estoy como quemado, en las herramientas de UV, muy 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 peor, primero les quiero explicar lo que tengo acá, hay un montón de islas que son parte del modelo, vamos a poner esto así, entonces pueden ver ahí que hay un montón de islas que son parte de este modelo, y después tenemos otras islas que están con la opción Pinned, que son esas que están ahí, que son las que tocan el medio, ya sea por delante o por detrás del modelo, y está puesto de esta manera porque el modelo está hecho a la mitad, entonces con modificador Mirror hago la otra mitad, y con la opción de Mirror V hago el Mirror también de las UVs, por eso tengo ligado algunas partes, las que están en contacto del centro, al centro del espacio de UV, punto 5 y a 0, para que cuando repita venga por este lado. También tengo puesto, y esto lo voy a dar un ratito por qué, un par de objetos, un par de islas, en los puntas exteriores, para definir mi bounding box, mi caja, si es mi caja, la caja de trabajo donde va a funcionar esto, y ahora les voy a mostrar por qué eso es importante. Entonces, selecciono esto, lo meto acá, así como viene, selecciono todo, UV, Pack Islands, esto va a tomar un ratito, no va a ser instantáneo, no voy a cortar el video para que se hagan una idea de cuánto tiempo toma, si tienen un teléfono a mano, coronamos a trenlo, porque es pesado, sí, bueno, ya lo hizo bastante rápido, bastante más rápido de lo que tenía pensado. Esto no es un UV, un pack de cajitas como el que queríamos antes, no es solamente un UV, teniendo en cuenta espacios convexos, que esto es algo nuevo que Chris Blackburn agregó hace unas semanas atrás, sino que esto es pack convexo, pero manteniendo las islas que teníamos piñadas, entonces yo tengo mis islas, las que yo tenía con la opción pin, las que tenía los puntitos rojos, en su lugar, y después todo el resto se empaque todo alrededor, es esta opción nueva que está acá abajo. ¿Por qué puse antes el tema de los objetos a los bordes exteriores? Porque también hay una opción que se llama Pack to Bounding Box, que puedo paguear a Odims, activo al cercano o a Bounding Box, yo hice Bounding Box justamente por eso, y tengo un problemita acá que se soluciona por el momento, por lo menos, moviendo todo esto, porque si se fijan y hacen clic un poquito para atrás, acá abajo en las opciones del operador, había activado una opción que se llamaba Scale, y Scale lo que hace es escalar todas las islas para que ocupen el mayor espacio posible del UV. Así que teniendo solamente este problemita acá de tener que ajustar esto y poner alguna islita acá que se toca, pueden ver que es un montón de trabajo ahorrado aprovechando al máximo el espacio de UV de nuestra textura, lo cual es una combinación de herramientas fantásticas que este caballero, supongo caballero, Chris Blackburn, nos estuvo trabajando, creo que por el Development Found, si no me equivoco, para Blender en la última versión y media, dos versiones. Así que sí, el de nuestro 3.6 va a estar bastante, bastante lindo en el tema de UV, por lo menos volvimos, entramos en el siglo XXI. Así que si quieren probar esto, pueden descargar la versión experimental, las Daily Builds, mañana o pasado, seguramente va a estar esto agregado, y si no pueden buildearlo ustedes, pueden buscarlo en la wiki, entrego en Google, Wiki, Blender, Build, y pueden descargarse los archivos, el código fuente, y buildearlo diario, como hice yo hoy acá, o pueden esperar a que salga la versión oficial 3.6. Mientras tanto, tengan en cuenta que esto es una versión alfa, así que esas opciones que están acá pueden ser modificadas, pueden cambiar un poquito, pueden sacarse algunas, agregarse otras, así que tengan en cuenta que la versión que estoy probando yo es alfa, con lo cual es el contra experimental. Más allá de eso, agarren la versión que les parezca, disfruten de un UV un poco menos engorroso, y happy blending. Saludos.